Medellín, abril 19 del año 2001. Estoy en mi castillo. No es mi castillo, es de Anahuac. Pero yo soy una de sus esposas. Estoy encargada de las labores. Yo dirijo. Mi pueblo cultiva. Es orfebre. Y rendimos culto a Inti. Nuestra luz mayor. Nuestro sol mayor. Él hace que las lluvias lleguen y podamos cultivar. Cultivamos el maíz. Y lo lleva nuestro pueblo para cuando haya época de escasez. No hay escasez ahora. Pero los sacerdotes nos han dicho que habrá escasez. Por eso guardamos el maíz. De él se sacan muchísimas cosas. Toda la planta. Inti no la entregó. De todas sus partes. Podemos hacer algo. De sus raíces. Los sacerdotes hacen medicinas. Y hacemos objetos para el beneficio de todos. Hacemos vasijas con el barro. Del tallo. De cada espacio del tallo. Podemos hacer música. Y podemos hacer que el agua vaya por sus tallos. A recogerlo en las grandes partes donde... A Inca, espera un momento. Yo hago algo así. Espera un momento. A Inca, ya puedes continuar. Sus hojas. Sus hojas. Sus hojas tienen unos finos filamentos. Que al secarse al sol. Pueden constituir un abrigo. Y podemos construir partes para que nos... Nos podamos defender del sol. Cuando en las labores del campo. Cae hacia nosotros. Y hacia nuestros trabajadores. Y quema sus espaldas. Si tú mereces. Sus espaldas con sus ropas. Hechas de sus hojas. No sentirán calor. Estarán húmedos. Y te estarán confortables. Es cálido. Sus frutos nos dan el alimento. Y su tallo nos da su música. Si tú haces agujeros en los extremos de su tallo. Que es pequeño. Y por un extremo emites un sonido. Este saldrá armonioso. Si juntas varios tallos. Harás un instrumento musical hermoso y maravilloso. Inti. Inti. Ha designado quienes serán. Quienes produzcan su sonido musical. Que siempre será hermoso. Y habrá alguien haciendo un sonido musical. Cuando se coseche. Porque será un homenaje. A lo que él nos regaló. El maíz. El maíz es lo más hermoso. Y habrá alguien haciendo un sonido musical. Cuando se coseche. Porque será un homenaje. A lo que él nos regaló. El maíz. El maíz es lo más hermoso que tenemos. Y lo podemos guardar. Para cuando las lluvias cesen. Vamos a tener para todo nuestro pueblo. Suficiente. A Inca nos puedes hablar un poco en tu dialecto. Inti asum. Hayanab. Adalim. Inti amin. Abadá. Es otra forma de saludarte. Invitarte a que compartas conmigo mi felicidad. ¿Puedes hablarnos más en tu dialecto? Es ayonamuayagendi. Afingayem. Atayensode. Isijupayap. Atabeng. Ibeke. Ayayitari. Isikontanay. Te estoy hablando de un pequeño. Que nació y sonrió. Porque sus ojos se abrieron. Ante la luz. De Inti. Y porque es mi pueblo. Quien nació. Nos hablan de tus sacerdotes. De las enseñanzas que ellos tramiten. Anahuac gobierna. Y tiene. Los sacerdotes. Hay unos destinados. A la adoración. Y le enseñan a Anahuac. A impartir su justicia. Para que todos tengamos. Un lugar. Y un espacio propio. Hay otros sacerdotes. Que te enseñan. Las leyes que vienen de atrás. Que nuestros ancestros. Nos trajeron. Que Inti se las entregó. Ellas nos enseñan. Que debemos cumplir. Mientras estemos aquí. Con felicidad. Y amor. Para lo que nos haya destinado Inti. Y luego. Haremos parte. De la luz de Inti. Y de él. O de su calor de luz. Ay, Carlos. Voy a hablar de las pocas enfermedades físicas. Que sufre tu cuerpo. Y de qué forma. Las curas. Tenemos enfermedades. Cuando bajamos. A la ribera. Del río grande. Vienen con enfermedades. Que entran por sus pies. Y se localizan aquí. En el estómago. Los sacerdotes dicen. Que salen de la tierra. Y tenemos que sacar. De las plantas. El remedio. Y lo expulsan. Por la boca. O lo expulsan. De las plantas. El remedio. Y lo expulsan. Por la boca. O lo expulsan. Detrás. Por su estómago. Cuando nos tomamos las hierbas. Que nos prepara. El sacerdote. Supremo en que Dios crea. Inti nos da. Todo. Inti es la luz. Inti está arriba. Inti te da la lluvia. La oscuridad de la noche. Inti en tu corazón. Siempre es luz. Siempre es paz. Y siempre es justicia. Él te enseña lo que tienes que hacer. Y los que están contigo. Cuando naces. En el día que nazcas. Y por tu nombre. Vas a ser. Lo que está. Destinado por Inti. Por eso hay. Orfebres. Por eso está Anahuac. Por eso estoy yo. Por eso están mis hijos. Por eso está mi pueblo. Por eso hay cultivadores. Hay quien nos sane. Hay quien alabe. Pero todos hacemos. Una alabanza. Todos los días. Mientras estemos aquí. A Inti. Esperando llegar a la luz de Inti. Y hacer parte. De la luz. O de las gotas de lluvia. Que hacen crecer y germinar. Que hacen crecer. 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 El lugar está destinado. Y las viviendas. Las hacen. Mi pueblo. Hay un grupo. De mi pueblo. Que hace las viviendas. Como otro que cultiva. Otro que ora. Otro que se ríe. Otro que te ayuda. Otro que riega. Otro que cosecha. Otro que recoge. Todos tenemos un fin. Todos tenemos una misión. Inti no la dio. Al momento de nacer. La alimentación. La alimentación. No. 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 Tú no te comerías. Inti. Creó. Todos los seres. Que caminan. Y tienen corazón. No podemos comer. No podemos comer. A quien tenga su corazón. Porque Inti está en el. La sagrada. Sí. Machu Picchu. En las colinas. En las montañas. En lo alto de las montañas. No la construyó mi pueblo. Inti mandó. Sus ejércitos del cielo. Y la construyó. Y vivimos en ella. Gracias. Muchísimos años. Muchas lunas. Y muchos soles pasaron. Muchos de nosotros. Fuimos a Inti. Y regresamos. Y la ciudad estaba ahí. Desde antes. Desde antes. Muchas princesas. Antes. Estuvieron aquí. Y la ciudad. Estaba ahí. De Inti. Se descendió. Y se construyeron las ciudades. ¿Qué significado tiene tu nombre? Soy. La princesa. Que ama a sus hijos. Eso es mi nombre. Y mis hijos. No solamente. Son los que nacieron de mí. Son mi pueblo. Yo hago parte de Anahuaca. Mi señor. No te entiendo. Hay algo milagroso. Que la hace especial. A esa ciudad. A más difícil. Todos. Somos un milagro. Porque venimos de Inti. El agua es un milagro. Cuando cae. Cuando siembra. Cuando hace brotar. Eso es un milagro. Inti. ¿En algún momento. Está materializado. Para ti. No. Inti. Lo veo. Todos los días. Cuando nace. Y se oculta. Siempre nos guía. Es el sol. Los incas. Los incas. Son un pueblo guerrero. ¿Cómo hacen ustedes. Para defenderse. De otros pueblos. No nos atacan. Inti. Crea. Los guerreros. Y ellos. Nos protegen. No están aquí. Están fuera. De nosotros. Anahuac. Tiene quien. Los maneje. No están con nosotros. Nos defenderían. Si nos atacaran. Pero no nos atacan. Nunca nos escribes. Tu vestuario. Tengo una de ademas. Mi cabello es negro. Soy una mujer alta. Mi tez es morena. Tengo ojos. Que son. Del color. De la raíz. De la tierra. Mi nariz. Es pequeña. Y. Me pinto. Mi nariz. Es pequeña. Y. Me pinto. Tengo. Una pintura. Que tiene. Oro. Porque soy una princesa. Mi vestido. Costa de una solapa. Adelante y atrás. Y una falda larga. Y una falda larga. Con un cinto. Que tiene. Hilos de oro. Tengo en mis brazos. En cerámica y oro. Un homenaje a Anahuaca. Y mis pies. Están con unas sandalias. Que son. De un material. Traído. Es peludito. Eso protege mis pies. Eso. Pero los animales. antes de que mi pueblo. Antes de que mi pueblo llegara. Lo tenía seleccionado. Y de mi pueblo. Hay gente que saca de las minas. Están cerca de donde guardamos el maíz. Y lo tratan. Y lo tratan. Calientan. Eso viene. Con tierra. Con tierra. O con. O con piedras. Mezclado. Lo separan. Y lo separan. Piezas muy delgadas. Muy delgadas. Muy delgadas. Y se trabaja mucho. ¿Por qué se trabaja? Perdida mis. Orejas. Mira mi nariz. Tiene. Y aquí tengo oro. Míralo. ¿Qué tiene de especial el pozo de agua de tu pueblo? El nacimiento. Ese lugar es sagrado. Ese lugar es bendito por en ti. Tú puedes ser joven. Toda la vida. Tu corazón siempre será joven. Cuando estés en él. Siempre que estés en él. Serás. Uno de los elegidos. Y las elegidas de ti. Nunca envejecerás. Pidiendo o bañándose en él. Simplemente estando ahí. La inca. La noche es con que se ilumina. Tenemos el aceite. Y en los objetos de barro. Se enciende una luz. Con. Parte de las. De los vestidos. Que se hacen especialmente para eso. De ahí sale la llama. Hay entre los otros hombres del pueblo. También tienen varias mujeres. No. Cada uno de ellos tiene una esposa. Que le da a sus hijos. ¿Cuántas esposas son las que aguacan? Somos cinco esposas. Porque yo soy descendiente. De los príncipes. No entiendo. Los seres. Hablabas que Machu Picchu fue. Fue construida por un ejército. Que mandó. Inki. Inki. ¿Sabes que seres fue uno que ejército fue el que construyó? No. Eso no lo cuentan. Y lo vivimos. Porque es hermoso. No hubiéramos sido capaces. Si Inter nos lo hace. Él mandó sus ejércitos. Eso dice mi pueblo. Eso está escrito. En mi pueblo. No sé cómo eran. Simplemente te lo describe. No necesitas saber más. Ustedes están humanos. Necesitas saber más. Ustedes están humanos y la historia del pueblo. Que lo describan. Hay alguien que está destinado a escribir. ¿Cómo lo llaman? Es parte de los sacerdotes. No lo sé. ¿Ustedes una ley de ellos? Anahuac es la ley. Sí. ¿Nos puedes hacer un rezo que clavaran los ritos en tu dialecto? Programa. Inti. Ajut kadjab. Inti. Cianam. Tiyanam. Avusei倍. Aceigir yai. Tiyanam. Sí. Sí. Gran luz, tú que nos das de comer, de comer y de beber, que haces que la tierra salga y que nos amas, vamos tras ti, tras de ti, siempre, haznos llegar a ti. Ahí está. ¿Y a qué se dedican las mujeres? ¿Qué hacen? Las mujeres de mi pueblo cuidan que sus hijos se nutran del conocimiento para el que van a estar destinados. Habrá guerreros, habrá quien cultive, habrá quien toque la música. Su nombre te dirá que hará cada uno y su día de nacimiento. Van a dirigir el pueblo siempre, siempre. Y yo debo mi obediencia a Nahuatl. ¿Cómo se transportan ustedes? ¿En animales, carrozas? No. Tenemos unos animales. ¿Y nos llevan? Mira. Mi pueblo. ¿Hay esclavos? No. No, 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 no. Todos, todos, todos venimos de Inti. Y él nos da una misión. No puedes ser esclavo. Pero mi pueblo sí sabe de esclavos. Los narradores nos han descrito los esclavos. Y no hay justicia. Y mi pueblo es justo. Por eso vivimos donde estamos. Inti nos protege. Aquí no llega. No nos hará daño nunca. ¿Y no tiene otro pueblo vecino? ¿Cómo se llama? Está a muchas distancias. Está a muchas noches y muchas lunas de nosotros. ¿Y cómo se llama? No lo sé. ¿Son amigos de la iglesia? No sé. Deben ser amigos, puesto que nunca han tratado de llegar donde estamos. Ay, Inca, es cierto que en la cima de las montañas hay unos nichos donde entierran sus muertos. Sí. Pero ellos los llevan. Sus espíritus. Allá nos alcanzamos a checar. Si tú miras al extremo de la montaña, encontrarás sus lugares de reposo. Pero solamente son sus cuerpos. Algunos se los llevarán. Los animales voladores grandes. Esos van a un reino distinto que Inti tiene. Y son elegidos. Otros permanecen allá. Pero siempre, siempre los llevan. De donde nosotros los colocamos. Ellos los llevan allá. No podríamos llegar. Ni aún el mejor de los corredores. Podría llegar allá. Ay, Inca, adelántate hasta el final de esa vida material. Al momento de la muerte de tu cuerpo. Ubícate allí. Continúa describiendo lo que está sucediendo. Estoy en la luz. Tengo mucha paz. Tengo mucha felicidad. Mis manos resplandecen. No las toco. Pero están ahí. Mi cara. No las toco. Pero están ahí. Mi cara. No las toco. Pero está ahí. Tengo mi corazón en todo el cuerpo. Soy feliz. Soy parte de la luz. Tengo mi cuerpo. Pero no lo toco. Lo siento. Soy toda la luz. Es maravilloso. Es maravilloso. Ay, Inca, ¿qué tenías que aprender en esa vida material? El respeto. Por los más elementales. ¿De qué edad murió tu cuerpo físico? Treinta y dos años. Treinta y dos años. Treinta y dos años. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué problema tuvo? ¿Qué enfermedad? Me dieron una hierba que era venenosa. Mi cuerpo no la aceptó. Y me empezó a doler el estómago. Y mi corazón palpitaba mucho. Y mi cuerpo se empezó a poner grueso. Y me asiciaba. Y me faltó el aire. Y se terminó. Ay, Inca, ahora que estás en la luz, quisieras pedirle permiso a la luz y permiso a la luz de Iván Darío para darle algún consejo a él. Sí. Tengo el permiso. Hermano, de mí es la misma luz. No lo confundas. Está ahí para ti y por ti. Está en tu servicio y para tu servicio. Y es el Padre Celestial. y haces parte del Padre Celestial y de su gran inmensidad y bondad. Sé bondadoso con ti mismo. Acéptate a ti mismo y aceptarás al Padre. Tú eres tu propio Maestro. Aprende de tu Maestro. Mira el espejo de tu alma y encontrarás que es inmenso y maravilloso. No lo lateralices. no tiene lado. Es como el lado. Es como la roca. Maravilloso. Y es único. No lo puedes romper. Ámalo mucho y encontrarás la respuesta. Sé tú mismo. Apréndete a aceptar y serás muy feliz. ¿A Inca sería posible algún consejo de la luz para alguno de los que están aquí? Para ti. Mira a tus seres amados. No los olvides. A veces los reencarnados entran en una euforia falsa y le hacemos daño a los seres pequeños que nos aman. Muchas veces sin darnos cuenta abre tus ojos y abrázalos con mucho amor. Con mucho amor. No los descuides. No los descuides. Ponles atención y entregales tu amor. Te necesitan mucho. Ponles atención. Recibirás mucho cambio, pero ponles atención. En especial a tu pequeña. Tiene miedo. Y esta pequeña está llorando porque tiene miedo. y no se puede acercar a ti. Abrázala y entiéndela. Sal de tu euforia y acógela. Son tus hijos. Entiéndale su silencio, su reproche y su amor. Análizalos. 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 Discrimina tus espacios y los de ellos con todo el amor que les puedas ofrecer. sin que te prevengas. Sin que te prevengas. Simplemente abrázalos. Habla con ellos con tu corazón en la mano. Sobre todo con tu pequeña niña que está muy confundida. Ella se puso a llorar. Dice que si es posible un consejo para ella o alguna comunicación con su madre que murió hace un año. Hoy. No puedo ofrecerla. No me está permitido. Yo piensa que está en la luz donde yo estoy que es maravilloso. Si tú estuvieras y pudieras estuvieras y pudieras estar aquí no tendrías ningún dejo de tristeza. Es maravilloso y hermoso. Pero no puedo. Hablar con ella. No me está permitido. Solo te puedo decir que esto es inmenso, único y feliz. Si así quieres tener a tu madre búscala en tu corazón y ella te dará la respuesta en tu corazón. No con palabras de ninguna persona comunicarla. búscate con ella con tu corazón. Es la mejor manera de encontrarla. ¿Sería posible un consejo para María Eugenia? dejar las cosas en su lugar. Tú sabes a qué me refiero. Hay un lugar para cada cosa. Cada cosa dispone de un lugar. posible un consejo para María Cristina. No te angusties. Los momentos de angustia son pasajeros. no temas, no desconfíes. Sé tú misma y encontrarás mucha seguridad. Está dentro de ti. Es como cuando las cosas se caen y se pierden de la vista un momento. A veces están debajo de la cama o de la silla. Ahí las encuentras. En tu silla y en su lugar. Un consejo para María. Busca las personas. Siente el amor de las personas. No busques la ganancia en las personas. entrega de ti. Si no, será como cuando estás en un sitio que cada vez se estrecha. Ofrécete a ti misma. Ofrece sin esperar. ¿Por qué el círculo se cierra si tú no ofreces? Y eres inmensa y maravillosa. Pero te centras en ti misma. Te centras en ti misma. Y nunca podrás salir de él en brollo. Un consejo para Dora. Tienes muchas cosas hermosas. Pero tienes que organizar tu mente. Los designios del Padre Celestial están hechos desde un principio. Y a veces lo que queremos que se haga no está permitido. Acepta su voluntad. Tienes muchos dones. Utiliza los dones sin buscar mayores. Tienes los que te corresponden con mucha prolijidad. No vas a tener más aunque lo busques. Pero tienes no vas a tener más aunque lo busques. Pero tienes muchos. Ubícate en ellos y espárselos. Son suficientes y son abundantes. Un consejo para Beatriz. A veces la tristeza anida en tu corazón y las dudas te llenan. Estás en el lugar apropiado, en el momento indicado y con las personas que quieres y necesitas. Sigue ofreciendo tu calor. Estás haciendo muy buena labor. No te distraigas. Consejo para Carlos Alberto. A veces pensamos que tenemos la respuesta. No. Sigue buscando que siempre vas a encontrar. siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que cargar. ¿Sabe para Diana? Aprende a ser más feliz y no te hagas tantas preguntas. Si Diana puede saber algo de su tía. No me está permitido eso. ¿Cómo con ella no pude darle información? ¿Quieres un mensaje para mí? No. Que la busques en tu corazón y la encuentres. Al encontrarla te encontrarás parte de ti misma y encontrarás la respuesta. A Inca ¿Cómo es? De la luz donde estás quisiera saber si te conté un mensaje para mí ya que estoy como pensando cambiar mi forma de trabajo. Soy parte del espíritu de Inca ya no es Inca quien te contesta. Soy parte de esta luz todos nacemos con un destino. Si tú ves luz en lo que vas a hacer hazlo pero si tienes esa duda no lo hagas tienes una duda. para Raúl todos somos buenos todos somos buenos sigue preguntando busca en tus libros encontrarás muchas respuestas aún en cosas que ya has leído los libros son maestros maestro tienes algún consejo para mí mario genia dentro de poco lo que hacemos aquí lo harás en otro país vas a ser feliz pero vas a tener muchas dificultades sobre la tierra donde llegues analizas las situaciones en las que estás no es tu país es un país extraño y tienes oportunidad de redimir muchas cosas si te vas a ir pero no pienses que te vas a quedar debes volver tú sabes que lo que llaman descuidos son incidencias que te hacen aprender tú castigaste antes y no has podido aceptar y no has podido aceptar esto aceptarlo es solo circunstancial y será muy rápido quiero comprender la actitud de no sé a qué te refieres el hermano mío porque esa actitud tan negativa cuando estamos encarnados aprendemos unos de otros y pagamos lo que hemos debido no siempre dentro de la armonía mayor a veces hay que entender esa situación y a veces hay que evadir esa situación no por el hecho de ser hermanos de carne significa que significa que se deban aceptar o encontrar explicaciones aprende a entregar tú y entregando recibirás no busques las actitudes de los demás no tienes derecho para eso su mundo y su lugar fueron designados y escogidos por él hace mucho tiempo como dije hay un lugar en cada cosa y cada alma tiene su espacio y su lugar piensa si tú te lo traes como lo habías pensado lo solo que estaría allá no está solo tiene su compañía no está solo tiene su compañía y lo que le rodea para él es muy conocido y es amable déjalo ahí está muy bien la que no está bien eres tú tú sabes la respuesta un mensaje para Raúl gano aprendan de todos un poco no siempre tiene que haber mensajes cada uno tiene su mensaje escrito en su corazón leanlo leanlo aprendan de ustedes no pregunte es es hablar al frente de algo que se va a devolver tienen las mejores respuestas un consejo para mi hijo Juan Felipe y para mí por favor tu hijo está pasando por una etapa normal solo que hay unos que son más lentos y hay otros que les da más brega salir del barro porque les toca menos menos profundo ayúdale a salir ayúdale a salir no le digas nada él solo encontrará la respuesta aunque a veces se estrelle todos todos los encarnados nos estrellamos siempre y de ahí aprendemos solo que y trata de jalar la varita no le jales su mano lo vas a hundir cuando tú piensas estás muy pegado a la silla donde estás sentado y sabes a qué silla me refiero suéltate de la silla y volarás ahínca un mensaje para Beatriz Gaviria soy parte de Beatriz de Aínca de Ilimanti de María de Ana ella está en una evolución y ella encuentra su respuesta aunque a veces como los cachorros se vaya por el lado que no es y de pronto le tengan que dar un golpe con el periódico todos todos simplemente mirándose encontrarán la respuesta de todas las preguntas que tengan cada uno la tiene solo que a veces le gustaría oír lo que en la mente desea oír y muchas veces no es eso bueno Aínca muchísimas gracias a la luz por haber permitido esto gracias a ti por haber servido de canal en nombre de todos los que estamos aquí te damos la paz y que la luz de paz y que la luz de inti sea siempre contigo por siempre déjanos con Beatriz Beatriz prepárate para regresar poco a poco ubícate en el momento actual en el lugar en el que estamos en el cuerpo que te pertenece ahora saca todo el cansancio todo el estrés todas las tensiones de ese cuerpo físico libéralo del dolor libéralo de las presiones libéralo de la fatiga ahora llénalo de amor llénalo de paz llénalo de armonía interior voy a contar de uno a cinco con cada número irás tomando conciencia del presente conciencia de tu cuerpo y de tu mente al llegar a cinco recuperarás el pleno control de tu ser uno despertarás al llegar a cinco muy muy feliz sin ningún dolor sin ningún cansancio dos tres cuatro cinco despierta muy fantástico sí recuerda un lugar como desde un balcón no recuerdo un regalo no verdad recuerdo un lugar pero espectacular les juro desde una ventana en piedra un pueblo precioso les cuento que hermoso tenía unos unos cosas de riego lindísimo había unas como unas mantas o unas cobijas pero espectaculares y hay unos lugares donde almacenan maíz pero grande en unas eso es como en unas montañas y se baja pero es es un lugar no no pero eso es inmenso eso se entra otra vez como en las montañas y almacenan maíz no eso no es una mina es una cosa grandísima maíz no eso no es una mina es una cosa grandísima pero yo pero sí tengo la sensación de eso está dentro de la montaña y no es frío y ahí se está almacenando el maíz por montones y el pueblo es precioso es hermosísimo y la ropa que yo tenía puesta es espectacular les cuento o de máquina que cosa tan bonita es más tierna como decía que usted donara ropa como una princesa sí es más tierna sí eso era como hacer una princesa eso no era para hacer de cualquier cosa la parte donde yo estaba era bellísima le cuento puede que mi imaginación sea eso parte de mi imaginación pero eso está a tu lado algo importante algo importante Beatriz es que desde yo no diría que desde que la conozco pero sí hace muchísimos años siempre ha querido y ha tenido una necesidad de ir al Perú y sobre todo cuando ella ve alguna imagen de Machu Picchu o alguna cosa de estas ella se emociona muchísimo eso ella no lo conoce y entre otras cosas hemos querido ir al Perú solamente por eso eso lo pero yo lo lo quiero lo quiero comentar esto simplemente porque la coincidencia es muy importante en esto aparte que que la coincidencia es muy importante en esto aparte que ella no lo conoce pues describió algo muy bonito y todo pero ahí se conozco un poco de la gente yo no puedo más yo sé que diría algo que era hermosísimo un pueblo en piedra los muertos son como en una montaña tú has leído historias de pueblos indígenas como algo que se llame la atención desde la parte escolar adolesco de esa cualidad y leo mucho pero no no me llama la atención conozco ¿sabes que un hombre le tienen al sol los sin prensa? no no ¿sabes que un hombre le tienen al sol lo sin prensa? ¿sabes que un hombre ese es el hombre que le dan al sol la moneda en el perú donde la cambiaron a ellos de los soles cambiaron a los andes a los de los andes No sé si no lo sabía Pero sé que lo que vi Es hermosísimo Hay gente cultivando La ropa que yo tenía Eso es hermosísimo Y yo era algo Como muy importante Yo creo que sí ¿Algún comentario adicional? Pues que sea yo el próximo Para hacer una regresión contigo Iván Darío El que está hablando es médico Beatriz Gaviria La que estaba de bajo hipnosis También es médica Hugo También es médico Mari es abogada Carlos Alberto Pérez Es ingeniero electrónico Raúl es psicólogo Juan Gonzalo Londoño Es ingeniero electricista Ingeniero en sistemas Hay otros aquí O sea, todos son personas técnicas En su mayoría De mente racional A mí me sigue inquietando esto Y de todas formas A pesar de De mi inquietud grande Y mis dudas Con respecto a todo esto Me parece Supremamente Me parece Supremamente Llamativo El hecho de que la gente Se exprese En un dialecto Que es Supremamente complicado Complejo Inclusive En un momento determinado Si lo haya leído uno No tiene uno Por qué volver a recordar Ese tipo de cosas A no ser de que Que sí sea Realmente Obediente a un tipo De otras vidas Que uno tenga O una impregnación Mental De alguna otra Índole Que uno Desconoce Me gustaría Mi propia experiencia Yo Escuchar Mi grabación De lo De otras vidas Que yo haya tenido Y es muy importante De que Este tipo De procedimientos Sea así como Se le hace A una persona Simplemente Para mirar Su felicidad Y ver en qué capacidad Tiene Puedes expresar En otros idiomas Así creemos nosotros Que es muy importante Como una Una gran herramienta En la terapia De muchísimos pacientes En las cuales En una forma Contundente Yo diría la palabra Contundente Sin ningún tipo De medicamentos Muchísimos pacientes Con problemas Variados Pueden mejorar Muchísimo Yo creo que A pesar de que Existen dudas De autogestión De muchísimas Otras cosas Considero de que Es una gran alternativa Dentro de La terapia De todo este tipo De problemas Que tienen nuestros pacientes Yo me pierdo Las cosas mejores No, yo tengo La sensación Y es hermosa Les juro Que Qué pueblo Tan lindo Qué gata Qué lugar Qué orden Qué disciplina Oye Los lugares De acoplamiento De almacenamiento Y hay maíz De muchas clases Hay un maíz Que es rojo Hay uno Que es como Más amarillo Hay uno Más pequeñito Es lindísimo Le cuento Que las partes Como se riegan Son lindísimas Y yo lo veía Desde una parte Que era muy alta Con unas piedras Y yo lo veía Que la frutas Y yo lo veía Y yo lo veía Qué es lo que Que es lo veía Que es lo que Gracias por ver el video.